Christian Nodal habla de la ruptura de su relación con Belinda. Según la redacción de Alina y Ramos de Revista Ronda, el cantante Christian Nodal tras su ruptura con Belinda el pasado mes de febrero, habló sobre cómo se siente con esa situación, pues desde que terminó su relación no había dicho nada al respecto. Durante una entrevista para Las Estrellas cuestionaron al intérprete de Regional Mexicano sobre su separación y cuál había sido la causa. «Lo que te puedo decir es que yo, ni cosas de dinero, ni todo lo que se habla, se habla de muchas cosas y muchas historias. Lo que expusimos al mundo de mucho amor y muchos momentos bonitos eso es lo que se tiene que quedar», dijo. Además, aseguró que su relación sentimental con la cantante estuvo lleno de buenos momentos. «Viví una etapa muy preciosa, viví unos momentos muy bonitos. Creo que como pareja vivimos momentos muy bonitos, momentos malos como todo», agregó Nodal. Finalmente, comentó que había guardado silencio para evitar malas interpretaciones y no culpar a nadie. Al final lo único que nunca quise fue que alguien fuera el culpable. Yo quería dejar las cosas así, porque a veces la gente siempre trata de malinterpretar las cosas.